Quise escribirte una canción Ponerle voz al corazón Para decirte lo que siento Desde que te llevo en mi interior Llegaste tú y todo cambió El frío invierno ya pasó Tu vida vino a darme vida En cada latido de tu corazón Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Llegaste tú y todo cambió El frío invierno ya pasó Tu vida vino a darme vida En cada latido de tu corazón Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Nunca imaginé Nunca imaginé Que alguna vez Llegaría a amar así Nunca dudes Que por ti Que por ti todo daría Pido a Dios que te bendiga Pido a Dios que te bendiga Y te haga muy feliz Cada día de tu vida Tú eres la luz de mis ojos Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Tú eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Gracias.